Lo número uno, Rodolfo, lo número uno. De la Delta Comercial. Manuel, qué bueno tenerte por aquí. Bienvenido al programa. Me estabas enseñando un vehículo escala. Oye, pero hasta escala se ve bonito. Qué bonito. ¿Qué vehículo es ese? Es el RAF4. RAF4 2020. Ah, pero mira, qué bien, qué bueno. Manuel no debe un par de vueltas, un par de vehículos de allá. Sí, pero mañana tenemos un sábado de Test Ride. Bye, acérquense Rafael y José Luis. Ahí está, ahí está. Vamos para allá, vamos para allá. Que la Luperón no me queda muy lejos, ¿no? No, no, venga, venga. Que aquí son bienvenidos siempre. Siempre bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad, José Luis, Rafael, por permitirnos estos minutos, ¿verdad? Para entrar en contacto con esa cantidad de radio oyentes que siempre le dan seguimiento. Claro. Este programa líder, Almuerzo de Negocios. Háblame de las novedades de Toyota en esta autoferia popular. ¿Cuáles son los modelos que la gente puede ir a, que sean colirio para sus ojos en esta autoferia? Mira, definitivamente no podemos dejar pasar por alto hablar de la nueva RAF4 2020, pero sobre todo hacer hincapié en el tema de la RAF4 híbrida. O sea, definitivamente Toyota ha colocado el producto ideal con las características adecuadas para este mercado, para el consumidor que anda buscando ese cambio. Ese cambio que le favorezca tanto financieramente en sus finanzas, pero al mismo tiempo que le permita sentirse partícipe de estar al mismo tiempo enviando un mensaje ecoamigable, mandando la señal de que están haciendo un aporte de menos emisiones de CO2 al medio ambiente. O sea, ese mensaje de que queremos un ambiente más limpio. Qué bueno, súper. También por otro lado, voy a resaltar a modo de primicia, te voy a informar que justamente en este momento estamos dando apertura a la preventa de la esperada Toyota Hilux 2021. O sea, ahora mismo, hoy, en la autoferia popular, comienza la preventa de la Hilux 2021 en Delta Comercial acá en la Luperón, en esquina Rómulo de Tancur, pero al mismo tiempo, en toda nuestra red de dealer autorizado en el país completo. O sea, no pierda tiempo y tenga la oportunidad de reservar desde ya, con todos los beneficios de la feria, su Hilux 2021. ¿Qué tiene de nuevo, de diferente esta Hilux? Sabemos que la Hilux es uno de los vehículos más demandados en su categoría, pero ¿qué cositas nuevas trae? ¿Qué cabelitos nuevos trae en esta edición 2021? Mira, me encanta que me preguntes eso, porque muchas veces las personas entienden que notan cambios, por ejemplo, en los frentes, en algunos elementos quizás visuales. Entienden que simplemente esos fueron los cambios, ¿no? En este caso, la Hilux se mejora, evoluciona, y evoluciona a raíz de la demanda de sus propios consumidores, porque Toyota escucha a sus consumidores. ¿Qué trae de diferente la 2021 con relación a la 2020? Podemos comenzar por un aumento de potencia, un aumento de potencia de 167 caballos a 202 caballos en la nueva generación que vamos a estar poniendo a disposición de los consumidores. También mejora la suspensión, la suspensión tanto trasera, delantera, y la amortiguación, el sistema de amortiguación completo. Tiene inclusive nuevos sistemas de mejoras en el enlace de la cabina con chasis para que tenga menos vibración y todavía sea mucho más confortable el conducir y el andar en terrenos agrestes en un vehículo con la característica de la Hilux, que es la reina en su segmento. Pero también, importante resaltar que todo eso, aparte de cuando hablamos de más potencia, de que viene con 202 caballos, quizás la gente se dice, bueno, quizás aumento de combustible. No, al contrario. Estamos hablando de que un 5% todavía más eficiente que el motor actual que va a ir. Que la generación actual de por sí, el feedback es sumamente positivo de parte de los consumidores, de los clientes, y a eso le suma un 5% mucho más de ahorro en combustible, de mejor rendimiento, pues ya tú sabes que las manos en el bolsillo van a ir con menos frecuencia. Manuel, ¿cuál soporte nos da luego de la adquisición de estos vehículos Toyota La Casa, es decir, Delta Comercial, ¿con qué puedo contar a nivel de garantías, piezas, servicios, servicio postventa? Háblame un poquito sobre esto. Mira, nos caracterizamos sobre todo por hacer énfasis en tener el mejor servicio postventa para nuestros consumidores. Estamos hablando de que la garantía Toyota de tres años o cien mil kilómetros, lo que primero suceda, pero además de eso contamos, muy importante, con los repuestos necesarios para darle el mantenimiento a tu vehículo Toyota. Importante. Mira, y no, y sin temor a equivocarme, te digo, que el promedio de estadía de un vehículo, cuando viene mantenimiento acá de un cliente Toyota de Delta Comercial, anda por las cuatro o cinco horas, no más de ahí. O sea, tú puedes dar tu vehículo, hacer un mantenimiento, esperarlo e irte en él. O sea, no hay ningún tipo de inconveniente con eso. Siempre están disponibles los repuestos. Y recuerda que Toyota te da un elemento importante, se llama fiabilidad. Muy bien. Ya para cerrar, Ravelo, quería preguntarte, Manuel, háblame de los descuentos de feria, por favor. ¿Cuánto están los precios regulares? ¿En cuánto me puedo llevar la RAF Ford? Que usted está, independientemente de las tasas del popular, que están buenísimas, pero yo sé que ustedes vienen con unos presos agresivos porque lo que quieren es montar a la gente, ¿no? Sí, definitivamente que hay que aprovechar las tasas de interés que está promocionando esta autoferia popular de manera en todos esos modelos. Estamos hablando de tasas a cinco años fijas que de verdad tienen que aprovecharse con cualquiera de los modelos de Toyota. Va a ser una muy buena elección. Nosotros tenemos modelos en todos los targets, en todo tipo de público, desde nuestro Toyota Aja, que es el Benjamín de la familia, que va a ser $16,900 dólares, la gama más amplia en SUV, todas con precios sumamente atractivos, por ejemplo, en el caso de Rush, que es la reina de las ferias acá, que cuesta $26,900 y es la que domina su segmento. Y así, Hilux, Fortuna, el Prado, o sea, tenemos una gama inmensa de SUV. La verdadera opción de SUV la tiene la marca Toyota. Oye, a la gente, Raval. Bueno, Manuel, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por todas las informaciones que estás compartiendo con nosotros. Sí, vamos a un pequeño break comercial, invitar al público a que entre y vea todos los modelos de la marca Toyota. Vamos a un muy corto break comercial. Cuando regresemos, venimos, mira, con Rodolfo Guzmán de Santo Domingo Motors, también con Leonel N. Amigo Rodolfo. Quien es gerente de relaciones con la comunidad del Banco Popular. Tú sabes que te soltó un bucapié ahí. No, ese es mi amigo. Así que, vamos a un break comercial y venimos de inmediato que esto todavía no se ha terminado y probablemente no se termine después de las 3 de la tarde y tengamos que continuar un poquito más en nuestro canal de YouTube. Así que volvemos de inmediato. Gracias, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eridén Estrella, editor de finanzas para Almorzo de Negocios. Este contenido es muy difícil de hacer. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, dale a la campanita que créeme que tenemos mucho más contenido para ti.